Ese es el marrón, ese es el marrón, ¿o viste? No, se lo mochen, muchas gracias. Hice mi trabajo bien, o sea, que habláis. ¿Hace cuenta que se fija quién hace la llave para ver si ir o no? El rosa, el rojo y el blanco. ¿Cómo? Que me mate porque no me ves. Y ahora sí, los pinches trolls admins iban a un lobo porque me habían puesto Edobardo, creo. Me paso el código. Estamos en partida, espérate, hola. Eeeh, ¿eres Ubita? Es Ubita. Déjate, paso el código. Sí, soy yo. Sí, pues claro, ¿cómo no vas a hacer tú? Cuando veamos a termina, te metemos. Dale, tranquila, voy a apagar el micro. Sí, muchacho, si no te voy a... Esa es. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Comí algo para escuchar? Ay, no mames. No escribe tampoco. Que saquemos al naranja, dice. ¿Al naranja? ¿Quién es el que no tiene Discord? Sí, porque... El naranja. Ahí está. Ese men se la lleva bien con los del público. No se veía. No mames. Ya me tienes... ¿Lo reporto o qué? Sí, güey. Ya dile a los administradores porque yo ya los tengo hartos. A ver. Mi Adila está vieja. La que se llama Admi, que tiene una foto morada. Bonnie. Bonnie. Ah, sí. Ella te contesta rápido. Está conectada. Ya me mató en rosa. ¿Por qué me matan si tienes la voz de mi amiga? Hola. Hola. Perdón, ¿todo bien por acá? Es que está soplando de nuevo el Samuel. Este... ¿Nomás entra a soplar o a decir cosas? Sí, y ahorita me dijo muérete. Ok, Samuel. Te voy a tener que sacar de la llamada, ¿vale? Por favor, lo... Y hace rato estaba llorando. Hola. Gracias. La chica que se iba a meter, que se meta, por favor. Esta... Ubita y Gamer. Hubo, no sé cómo se llama. Ah, Ubita. ¿Dónde son todos? Una maserilla. ¿Este, ellos son todos? No. No, eh. No, el Samuel. Que pedo. Eh, me falta que sepa y gopa. Ay, ya iniciamos. ¿Quién la inició? No, no, no. No, no. No, no. Digan quiénes son imposores porque somos muy pocos. Sí, sí. Ya maten, maten. 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 Son muy pocos. Maten a dos ya. Hay un doble. Eh, a mí no, a mí no. Sí, viene por mí. Bueno. Ahí está. Ya, ya, ahora sí, métanse. Ese. ¿Quién la quiere editar? Yo no. Ay, qué flojo eres, en serio. Toma, perdóname. Ese. No me entienden. Ese. B de burro, B de burro. Me dedica y lo escribí por el chat, ¿cuánto? H. Sí, sí, lo hago, eh. Ese. El código es S, B de burro, B de burro, H, R de raro y Q de queso. Lo puse en Discord por si acaso. En Norteamérica. Sí, pi. ¿Ya está toda la recita? No falta más. Espere. ¿Quién falta por el código? Falta uno. ¿Quién falta? Yo estoy. Yo soy el verde. ¿Ya nadie falta? Es que hay ocho, pero falta uno y no quiere decir. Es que es uno que se mete y no puede hablar, creo, se lo oído. ¿Cómo? Ah, ha decidido en naranja, ¿no? ¿Cómo? No lo puedo mover. Ah, ya lo puedo mover. ¿Cómo por qué o me llamó o te? No, si no porque no estaba jugando No, si no porque no estaba jugando Si, estamos en partida Este, otra te pasamos el código Si, Norteamérica, creo que yo lo dejé en el chat No, si no porque no estaba jugando